Mi limón, mi limonero entero me gusta más Un inglés digo yeye y un francés digo la la Mi limón, mi limonero entero me gusta más Un inglés digo yeye y un francés digo la la Me siento malo morena y cabeza hinchada morena Que no me paro morena, voy, voy, voy Me siento malo morena y cabeza hinchada morena Que no me paro morena, voy, voy, voy Mi limón, mi limonero entero me gusta más Un inglés digo yeye y un francés digo la la Mi limón, mi limonero entero me gusta más Un inglés digo yeye y un francés digo la la Ay, 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 limones para beber Ay, 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 limones para beber Ay, 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 limones para chupar Ay, 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 limones para chupar Mi limón, mi limonero, entero me gusta más Un inglés dijo yeye, y un francés dijo la la Mi limón, mi limonero, entero me gusta más Un inglés dijo yeye, y un francés dijo la la Me siento malo morena, cabeza hinchada Morena que no me paro, morena, voy, voy, voy Me siento malo morena, cabeza hinchada Gracias por ver el video